Le tira a tazo largo entre Ray Center la ola, picó y se fue. Doble por regla. Tremenda línea soltó por allá por el Rayfield ayer de un fly larguísimo. Quizás empieza a soltar esa fuerza que tiene ayer precisamente en el turno anterior a este. Ahí está su primer hit de la postemporada. Es que realmente le hace falta a este equipo de drama que no se recargue todo el peso ofensivo en la parte de adelante del hilo. Y bueno, teniendo en cuenta además que Carlos Benita prácticamente no está batiendo por los pasos intencionales. Ayer hicimos una parte con Carlos Martí y nos reflejaba esto, que él insistía que este muchacho era el que tenía que tratar de darle de juego. Le tira a Milán, cañonazo entre tercera y Chor, la pelota en el izquierdo. Le ponen la roja a Guillermo García en tercera y amenazan los alzámenes. Incluso Camilo, ahí van Prieto, para darle un respiro, el muchacho se ve presionado y es muy buen bateador, creo que lo ha hecho muy bien. Para darle un respiro tú tienes que tener otro que asuma esa posibilidad y no lo ha hecho. Carlos Martí no lo ha hecho porque no tiene. Si algún muchacho de estos, si por ejemplo, si Guillermo García le empieza a responder, le batea, pues puede darle en un momento determinado. Esa oportunidad de trabajar de quinto, para tratar de darle respiro a Benítez que le están dando, o en este caso a Iván. Bueno, pues voy a hablar con J. Fredo. J. Fredo, que...